Bienvenidos, multiplicación de fracciones. ¿Qué observamos? Una, dos y tres fracciones. Dos son negativas y una positiva. Si observamos la lupa en tres, vamos a tener esta forma, esta figura. Vamos a multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Eso nos muestra la lupa 3. Fundamental, lupa 2, ley de signos. El producto de signos iguales, como en este caso, siempre nos da positivo y el producto de signos contrarios nos va a dar negativo. Entonces, vamos a emplear primero la ley de signos, lupa en dos. Menos por menos da más y ya nos evitamos ese lío de fracciones negativas. Multiplicamos los numeradores, lupa 3, 4 por 1 por 3 y denominadores 3 por 2 por 5. Recuerden que ya habíamos dicho que menos por menos da más, entonces esta nos quedaría positiva. 4 por 1, 4 por 3, 12. 3 por 2, 6 por 5, 30. Tienen mitad, simplificamos, mitad de 12, 6, mitad de 30, 15. Mitad. Este tiene, pero este no. 5 más 1, 6, múltiplo de 3. Te recomiendo el video de divisibilidad para que tengas mayor agilidad en esta parte de simplificación. Tercera, 6 dividido 3, 2, 15 dividido 3, 5. Esta sería la solución de este modelo. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Recuerda darle like. Recuerda, el concepto部分. Gracias.